Karol G presume sus fotos Karol G es una de las artistas más exitosas del momento. El lanzamiento de su último álbum, Mañana será bonito, le ha llevado a lo más alto y está triunfando con canciones como TQG, en la que se juntó con Shakira para hablar sobre sus exparejas. Esa es una muestra de que cada paso que da se convierte en noticia y es que se ha convertido en la reina indiscutible del actual reggaetón de la nueva era. ¿Pero qué está pasando actualmente en las redes sociales y qué fotos son las que está presumiendo? Pues resulta que Karol G, la bichota, se ha topado con su álbum de fotos de adolescente y no ha dudado en compartir con sus más de 61 millones de seguidores en Instagram las mejores imágenes de este álbum. Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que yo no me acordaba que existía y empezó a compartir muchísimas fotos. Esta fue la declaración del artista en la galería de fotos que decidió enseñarle a todo el mundo. En las fotos la cantante aparece en muchos lugares disfrutando junto a sus amigas, de fiesta, en un pasaje del terror o incluso como DJ, demostrando que su pasión viene desde muy joven. Los comentarios de la publicación se han llenado de mensajes de sus seguidores que se han divertido muchísimo con la galería de imágenes que ha compartido Karol G. Karol G siempre se ha mostrado como una persona transparente que ama a sus fans. También ha sido muy transparente en cuanto a sus emociones y sobre cómo se siente en las diferentes etapas de su vida, compartiendo también la forma en la que componen sus canciones a la que llegan a todo el mundo. En las últimas semanas, Karol G saltó a los medios tras protagonizar la portada de una famosa revista en México. La cantante salía en las fotografías con un evidente retoque de Photoshop que le había cambiado considerablemente varios aspectos de su cuerpo. Como consecuencia, Karol G no dudó en cargar en contra de esta revista en sus redes sociales y mostrarse más que orgullosa sobre su físico real. «Hoy se hizo pública mi portada en esta revista. Una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así. Mi cuerpo no se ve así. Yo me siento muy feliz y cómoda de cómo me veo al natural». Esto dijo la intérprete de Tusa en un post en su perfil de Instagram. «Está claro que Karol G está imparable y que ya no hay nadie que la frene. Sin duda alguna cosechará más éxitos en el futuro y estaremos pendientes de cada lanzamiento que haga la bichota». Pero eso sí, recordando siempre sus orígenes. Antes de que Karol G se convirtiera en la artista urbana más importante del momento y se pusiera el pelo de mil colores, tenía una vida anónima, una en Medellín, Colombia, donde pasaba el tiempo haciendo música y saliendo con amigos. Lo que cualquiera de nosotros ha hecho, sin faltar además consideradas las fotos divertidas que ahora nos dan bastante temor a algunos. Pero a principios de los años 2000, era lo más increíble. Y gracias a un antiguo amigo de Karol G podemos recuperar estas fotos para ver cómo era Karol antes de que se hiciera mundialmente famosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video